Hoy al término de Casados con Hijos Minuto para ganar Dame un minuto y te doy toda la diversión Todos juegan, todos se divierten ¡De barrera! Todos ganan ¡Y ya se ha llevado 75 mil pesos! Minuto para ganar Hoy al término de Casados con Hijos En Monte Carlo Televisión